Hola a todos y bienvenidos a Música Explicada. En el video de hoy vamos a estar haciendo una comparación entre estos dos ukeleles que tengo por acá, este Ibanez y este Lag. Para ambos ukeleles tengo una reseña ya hecha en el canal que podrán encontrar en la descripción del video o en las tarjetas que van a aparecer acá arriba. La idea de este video es poder compararlos tonalmente uno contra otro, ya sea que estén buscando un ukelele y quieran saber cuál escoger o cuál sería mejor y por qué. Entonces vamos a estar viendo eso en detalle. Este video es un poco más casual de lo que normalmente acostumbro hacer los videos en el canal, ya que para este no tengo un guión en particular, sino que quiero que sea más como una conversación entre mi persona y ustedes y simplemente hablar sobre ukeleles. Así que bueno, comencemos. Vamos a empezar la comparación hablando sobre este ukelele Ibanez. Ese es el modelo UEW-10QM. Ibanez tiene unos nombres muy particulares para sus instrumentos. Entonces, bueno, la primera cosa que al ojo podemos ver es que tiene un acabado precioso. Tiene un acabado muy similar al de una guitarra eléctrica. Tenemos, bueno, el corte acá, por supuesto, ¿verdad? Que nos da un acceso muy cómodo a los trastes superiores. Entonces, el acabado flameado, o no es flameado, tiene otro nombre en particular que en ese momento no recuerdo cómo se le conoce en español, pero sería Quilted Maple. Esa sería la traducción, o sea, ese es el nombre en inglés, que es este acabado que vemos como con ondas. Muy, muy bonito. Tiene también, bueno, pues acá al lado, como podemos ver, estas líneas a lo largo del instrumento. En la boca del ukelele tenemos también estos perloides muy bonitos. Un acabado verdaderamente sensacional. Lo que es el mástil se siente muy cómodo. Es un instrumento muy agradable a las manos. Entonces, pues, por ese lado, cosas muy positivas. Honestamente, no tengo nada negativo que decir de este ukelele. Porque es que no le encontré ningún punto que yo dijera, esto está más o menos mal. Comprar este ukelele nos costaría alrededor de unos 190 euros, que son unos, tal vez, 210 dólares. El precio puede variar bastante, esos cientos. Por favor, siempre revísenlo en línea. Una cosa negativa, este ukelele ya fue descontinuado por Ibanez. Entonces, por ese lado, solo encontraríamos los que sean usados. Sin embargo, un muy, muy buen ukelele. Las clavijas sólidas, por todas partes, por donde lo veo, es de verdad un muy buen producto. Tanto este ukelele como el otro que tengo por acá, son ukeleles tamaño concierto. Nuevamente, video por aquí arriba. Si no saben sobre los tamaños de los ukeleles, pueden ahí ir a ver un video al respecto. Entonces, pues, de las cosas que me llamaron la atención, es que este ukelele tiene un sonido un poquito más brillante que el ukelele lag. Ya los vamos a estar escuchando uno contra el otro. Y una cosa que tal vez no diría que es negativa, porque no es negativa, sino que es simplemente un poco diferente, es que este ukelele es bastante cuadrado. Entonces, o sea, tiene bordes muy marcados, que a la hora que estamos tocando, no es tal vez súper cómodo, pero no es incómodo. Entonces, no lo consideraría verdaderamente una cosa negativa. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar al otro ukelele y vamos a estar viendo un poco las diferencias. Este ukelele es de la marca Lag, que tal vez algunos de ustedes, bueno, primero que todo, no sé si esa será la pronunciación correcta. En varios lugares lo he escuchado como Lag, simplemente se lee como está escrito, pero si lo estoy pronunciando mal, bueno, pues les pido disculpas. Es una marca que está produciendo guitarras ukeleles y están haciendo instrumentos bastante interesantes. Ya tuve la oportunidad de probar unas cuantas guitarras de esta marca y estuvieron bastante bien. Bueno, este ukelele tiene un acabado bastante diferente, como pueden ver, es un acabado mucho más natural. Tiene también esta parte de atrás un diseño un poco particular, que no es del gusto de todos, en mi caso no es de mi agrado. Más sin embargo, la parte delantera está a mi ojo, muy bonita. Tenemos diferentes maderas, en este caso este ukelele está hecho de nogal oscuro. De nuevo, para más detalles, pueden ir a ver la reseña específica de este ukelele. Cosas positivas. Las clavijas de este ukelele son muy sólidas, muy, muy cómodas. De verdad que me gustaron mucho. Estas clavijas están muy, muy bien. Luego, el ukelele tiene esta forma redondeada, que lo hace muy cómodo a la hora que uno lo tiene apegado al cuerpo, porque se ajusta muy, muy bien al contorno del cuerpo. Entonces, por ese lado también muy cómodo. Y como les mencionaba, el ukelele Ibanez es más brillante que este. Este es un poquito más oscuro. Eso no quiere decir que sea algo negativo para nada. Simplemente es un sonido diferente. A mí, personalmente, me gusta más el sonido de este ukelele. Este ukelele ronda los 100 euros, que son unos 110 dólares, más o menos, por ahí. Puede ser que lo encuentre un poquito más barato o un poquito más caro. En el video la vez pasada que lo busqué, me estaba tirando entre 90 y 100 euros. Y ahora para este video, me estaba dando entre 100 y 110 euros. Entonces, bueno, el precio puede variar. Este ukelele no está descontinuado. Sí se puede comprar. Entonces, nuevo. Eso a lo que me refiero. O sea, la compañía lo sigue produciendo. Entonces, ese es un punto a favor para este ukelele. Este es el Tiki UQ 110 C, si no estoy equivocado. Correcto. Tiki UQ TKU 110 C. Y bueno, pues, lo que es acabado, muy cómodo en mástil. Es un poquito más ancho que el del otro ukelele. Entonces, pues, sienta muy bien en la mano. Es una cuestión de gusto personal también. Y vamos entonces a compararlo respecto a sonido también. Muy rápidamente, el acabado también, pues, impecable. No encontré ningún defecto, nada por el estilo. Entonces, vamos a pasar rápidamente a una prueba de sonido. Voy a tocar unos cuantos acordes, nada en particular, acordes improvisados, para que ustedes puedan escuchar las diferencias tonales. Vamos a empezar la comparación con las cuerdas abiertas en cada uno de los ukeleles para que puedan notar las diferencias tonales. y ahora vamos a estar tocando unos cuantos acordes, nada fuera del ordinario, para que escuchemos la diferencia. ok, ahora escuchamos el otro. ok, y vamos a escuchar unas cuantas notas solas independientes para que podamos escuchar entonces ese sonido. ok, y ahora, por último, el ibanés. ok, bueno, con eso entonces concluimos esta reseña sobre estos dos ukeleles. espero que eso les haya podido resolver alguna pregunta que tengan en caso que estén considerando comprar alguno de estos dos o que estén viendo ambos y no están seguros si vale la pena pagar más por este o comprarse un ukelele un poquito más económico. Entonces, igual, cualquier pregunta, comentario, me lo pueden dejar en la parte de abajo y con gusto les contestaré apenas me sea posible. Si quieren seguir viendo contenido como este sobre ukeleles, guitarras, amplificadores, pedales, de historia musical, cuánta cosa consiga que pueda hacer un video o explicarles, bueno, pues, suscríbanse al canal. Para suscribirse al canal pueden hacer clic por aquí. Más fácil no se puede, clic acá. Y en pantalla también están algunas de mis listas de reproducción en caso que quieran ir a darse una vuelta. Un saludo y hasta la próxima.